La Comisión Dictaminadora del Proceso de Entrega a Recepción en Sitácuaro dio a conocer las observaciones correspondientes a la Administración de Juan Carlos Campos Ponce en el ejercicio fiscal del 2015, donde se documenta un daño al erario público de casi 158 millones de pesos, mismas que fueron informados a las diversas instancias correspondientes con el objetivo de fincar responsabilidades. Entre las 165 observaciones encontradas destacan las siguientes. La transferencia de recursos federales para otros fines distintos por más de 6 millones de pesos. La omisión de más de 30 millones de pesos por pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda y al Estado por impuestos sobre la nómina. En el tema de obra pública se encontraron subcontratos y sobreprecios en diversos materiales. Aplicación de recursos indebidos del Fondo 3 y obras pagadas y reportadas como ejecutadas y que no fueron concluidas o realizadas. También se encontraron posibles casos de nepotismo en la plantilla de trabajadores y cerca de 35 personas que cobraban un salario y nunca se presentaron a trabajar. gente que se encontraba en nómina cobrando pero que pues en las mismas unidades en donde se venían desempeñando ni siquiera los conocían y generalmente fueron los primeros que se presentaron a tratar de reclamar alguna indemnización, algún finiquito. La cifra general que nosotros dimos a la auditoría son de hallazgos administrativos, dimos un total de 87, lo cual nos representaría 54 millones 809 mil 734.19 pesos. El tipo de hallazgos económicos fueron 55, están un estimado de 103 millones 114 mil 256.28 y en el tema de hallazgos jurídicos encontramos 23 de los cuales no hemos podido determinar cuál es el grado de afectación y esto nos da un total de 165 observaciones con un monto global reservando la parte jurídica de 157 millones 923 mil 990.47 para esta y otras noticias visita visitacuaro.com